El día de hoy Las mujeres de San Juan de Analfarache que se encuentran en desempleo tienen la posibilidad de formarse en nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar su empleabilidad. El Ayuntamiento de San Juan les ofrece un acompañamiento digital personalizado en el Centro de Información Municipal de la Mujer. En la actualidad estamos realizando unos talleres de formación en nuevas tecnologías para que las mujeres puedan tener herramientas y conocimientos en las aplicaciones informáticas de cara a su búsqueda de empleo. La semana pasada iniciamos con lo que es el área de gestión del SAE para poder saber inscribirse en ofertas de empleo que hacen pública el Servicio Andaluz de Empleo y tenemos también tanto de e-mail, tanto de móvil como a través del ordenador, las plataformas y portales de empleo y también tendremos lo que es el certificado digital, clave permanente o clave PIN porque en la actualidad la mayoría de las gestiones que tenemos que hacer son todas online. El proyecto se enmarca en eso, en un acompañamiento digital para mejorar y disminuir esa brecha digital que tenemos las mujeres de cara al uso de estas herramientas en nuestra búsqueda de empleo. Los cursos sobre nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo se desarrollan en grupos reducidos de cinco personas. Cruz Roja colabora en el proyecto aportando el material informático y el monitor. Las clases se imparten los martes de 9 y media a 11 de la mañana y los miércoles de 10 a 12. Cruz Roja colabora en el proyecto aportando 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 el proyecto aport